Venga, vamos a empezar por el tema de una secta, un chico que ha desaparecido y que, pues, cuanta más colaboración haya mejor, así pues empezamos hablando de eso. Noé, el universitario desaparecido tras caer en una secta, podría estar en las calles de Barcelona y sus padres, desde hace unos meses, no sé si ya se han ido porque su viaje tenía que volver ya, o sea, tenían que volver a Argentina, ahora leeremos el artículo, pero estaban justamente por Barcelona encontrándolos, ahí, buscándolos, creo que no. A ver, vamos a ver, ¿hay vídeo? Noé Germán Puscuito, el joven que estudiaba ingeniería, desapareció y fue visto como indigente en Barcelona. Somos los padres de Noé, Noé Paciuto, que está desaparecido. Acá en España comenzó, hemos comenzado la búsqueda de él, ya que fue visto por última vez en el 2018 en Barcelona, fue interceptado por los mozos de escuadra, quienes constataron que estaba en situación de calle. Este chico es un chico muy dócil, muy bueno, muy inteligente, sabe idioma, muy educado, ha trabajado acá en España. Él vino a recorrer un poco, se comenzó en Palma de Mallorca, siguió por Alemania, hizo un recorrido por varios países, y ha tenido una situación en su vida que lo ha llevado a querer desconectarse con todos. A romper el vínculo con la familia, no entendemos por qué, porque él ha sido siempre un chico muy afectuoso, así que sabemos que algún problema ha tenido, porque él sabe que tiene sus padres, sus hermanos, su casa, y nos extraña muchísimo que las noticias que hemos tenido de él, las últimas, han sido que él está en situación de calle. Las últimas fotos que vimos de él, de Barcelona, que fue cuando le hicieron un documento provisorio, se lo ve muy desmejorado. Así que pedimos por favor a todos los que lean esto y que vean esto, que por favor que si lo llegan a ver, tomen una foto, se comuniquen en los teléfonos de SOS desaparecidos o de la policía. Nuestra única esperanza es que la solidaridad de todos nosotros, de todos ustedes, buscando en cualquier rinconcito, cualquier indicio que nos lleve a encontrarlo a Noé, que está necesitado de, se ve que por sí solo no logra comunicarse. Es un chico dócil, pero está pasando una situación psicológica que no sabemos de qué envergadura es, pero que necesita urgente. Pero que acá están los padres para poderlo sacar adelante. Así que por favor al que lo vea, que lo hable, que le hagan saber que tiene unos padres que hace años que lo están buscando y que con mucho sacrificio logramos llegar acá, a España. Y no nos queremos ir sin él. Así que si llegas a ver este video, Noé, vuelve con nosotros, Noé, por favor. Contó a sus padres que estaba con un grupo que practicaba el desapego. Los últimos datos lo sitúa viviendo como indigente. Su familia llega desde Argentina y lo busca a contrarreloj. O sea, esta noticia no sé si la había llegado a comentar o no, pero claro, como fue visto en el 2018, había salido ya algún artículo sobre él y tal, pero volvió a salir ahora hace dos días, ese artículo es del 13 de enero. Si os parece bien, leemos el artículo y a ver qué comenta. Con 21 años salió de casa, tenía expectativas, ilusiones, retos. En Córdoba, Argentina, cursaba una ingeniería. Era el estudiante brillante, el amigo, hijo o hermano que todos querían. Hoy tiene 34, la vida cambiada, malvive en la calle, solo y sin nada. Una foto sacada por los Mossos de Escuadra en Barcelona es lo único que tiene la familia. En 2007 arrancó su viaje. Noé había llegado a la facultad con las mejores notas, recibió... Sí, el cambio de vida realmente es brutal. Recibió premios y becas por ser el mejor de la promoción en secundaria. Cursaba ingeniería química, quiso hacer un alto, vivir una aventura, papá, mamá, me quiero ir a viajar, no hubo forma de retenerlo, en su pasaporte, varios sellos, España, Alemania y el último Londres que marcaría un antes y después. Un grupo que practicaba el desapergo, lo sedujo y desapareció. Durante cuatro años todo se fundió en negro. Apareció en Roma, Noé ya no era su Noé, su mente brillante había cambiado y tal. Y de hecho, creo recordar que su hermana llegó a hablar con él. Mira, eso, en la mano un móvil de juguete. Esta es mi casa, le dijo a su hermana. Vivía en la calle, no quiso ayuda, no quiso nada, volvió a desaparecer. Dos años más tarde, su rostro apareció en Barcelona. La foto de la reseña policial asustó a todos. Su mirada estaba vacía, perdida. Nuestro hijo está mal, tenemos que encontrarlo. Antes de despedirse de los suyos, Noé le dijo a su padre, no fumo, lo he dejado, quédate tranquilo, solo quiero despegar. Practicar el desapego. Nunca imaginó que no volverían a verlo. Nunca pensó que no volverían a hablar. No se sabe el nombre de la secta, ¿no? Que lo pilló, cuál era este grupo de desapego. Por poder analizar, que creo que también es interesante, qué tipo de mensajes y qué tipo de proclamas mandan. Porque si es el rollo ese de has estado toda la vida mamando de la teta de tu madre y ahora es el momento de salir al vuelo y tal, que he visto que lo hacen así. Tenía un móvil de juguete, pocos recursos, conversaciones extrañas, ni rastro del grupo, ni rastro del Noé que conoció. Cuando volvían a la embajada, se fue, desapareció. El cónsul dice que era un chico muy lindo, muy cariñoso, que decía cosas lindas, pero que tenía algunas visiones del mundo, así como, digamos, superfluas, divagando. El cónsul dijo que los trataron de llamarlo y no lo localizaron más. Barcelona, sin techo. La angustia impera... O sea, en 2018 estaban en Barcelona, ¿eh? La angustia impera manda desde entonces. Antes te volvías loca preguntándote dónde estaba, pero desde 2016 todo es una pesadilla. No comemos tranquilos, no nos duchamos tranquilos, no disfrutamos de nada pensando en todo lo que no tiene Noé. Está viviendo en la calle. Rastrean, dibujan opciones, tocan todos los timbres, teléfonos, puertas, y se quedan que puedan conducir a él. Llegan, pero tarde. Sus pesquisas imparables les lleva a Barcelona. Lo último que supimos de él fue que en 2018 los Mossos de Escuadra lo pararon, no tenía identificación y estaba en la calle. Le hicieron un documento provisionario y siguió a su camino. Se le sacó una foto que vimos hace un par de meses donde sale él desmejorado. ¿Es la misma persona? Se le sacó una foto y vimos que parece desmejorado. Parece verdaderamente otro. Tiene una mirada distraída. Está en un estado psicológico deteriorado y tiene aspecto de situación de calle. Su único delito fue dormir en la calle. Los Mossos lo dejaron marchar. No consta dónde ni cómo lo encontraron. Necesitamos saber algo más. También desconocen su destino cuando abandonó la sede policial. Bueno, pues ya sabéis, volvemos a poner la imagen. Si alguien algún día está paseando por Barcelona o por otro lugar del mundo y ve a un chico que se parece a eso, pues que llame a la policía o a esos desaparecidos y tal. Aquí hay el teléfono, 642-650-775. Y... Ya está. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.